Gracias de nuevo, uno siempre le da las gracias, porque qué bueno es que estemos juntos mientras hacemos este esfuerzo de informarles lo mejor para el día. Ahora está el profesor, doctor Tomás Caraballo, es justamente el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago Butesa. Nos trae noticias y por eso lo hemos invitado tempranito. Profesor, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Nosotros estamos acá promoviendo cosas nuevas para el país en sentido general, no solo para Utesa. Usted para unos profes, para otros simplemente doctor, cuando lo ven en el hospital, en el Moscoso. Realmente, igual en el Moscoso me ven como doctor y como profesor, porque soy el jefe de enseñanza del hospital. Y realmente, mira, hoy estamos en una actividad importantísima en Herrera, que es donde está la Escuela de Medicina de Utesa. Allí tenemos un operativo médico y a la vez el lanzamiento de lo que es la licenciatura en optometría. La licenciatura en optometría es la primera vez que se va a establecer aquí en el país, porque realmente no teníamos optometría a nivel de grado. Entonces, gracias a la interacción y los acuerdos de colaboración con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que sí tienen una gran escuela de optometría, y en colaboración con el Instituto contra la Ceguera y el Glaucoma de aquí, de la República Dominicana, se ha elaborado un programa, ya aprobado por el MESID, y que ya está abierto a todo el público, ¿no?, para hacer una licenciatura en optometría. Bueno, se preguntarían qué era lo que teníamos entonces. Bueno, hay muchos... Todo esto surge de una necesidad, supongo que se han visto en el mercado una necesidad, un vacío. Los médicos necesitaban esa especialidad de una cantidad de pacientes que generaba también esta urgencia. De hecho, no sé, tú ves muchas personas que tienen lentes, ¿no? Entonces, el optometra se ocupa de ese campo. Permiso, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre oftalmólogo y optómetra? El oftalmólogo es un especialista de la vista, incluso catalogado como un médico quirúrgico, que te resuelve problemas clínicos y problemas quirúrgicos a nivel del ojo. El optómetra, como, bueno, el nombre lo dice, opto de ojoimetría de medida, se ocupa bien, más bien, de las medidas en el campo visual. Y trata de resolverlo a través del uso de lentes que corrijan las anomalías que hay en ese campo visual. ¿Cómo está el índice en República Dominicana de las personas que ya necesitan lentes? Y, de hecho, ¿cuál sería la... hay una condición, hay una enfermedad específica que sea la que más esté estimulando desperfectos en la vista? Mira, como enfermedad, como enfermedad está el glaucoma. Que, como te digo, estamos en colaboración con el Instituto Contra la Ceguera y el glaucoma aquí en la República Dominicana. Pero también hay problemas de visión que se van agudizando más en la medida que se van utilizando los aparatos electrónicos. Y tú sabes que está de moda la computadora, la tablet, el celular. Entonces, muchas veces no hay una protección contra la luz que emana en las pantallas. ¿Y qué protección puede tener la gente, por ejemplo? Porque esa es una información muy oportuna. Ajá. Sí, no. Normalmente se les puede poner protector de pantalla que disminuye en esa luz brillante que emana el aparato y puede proteger la vista. ¿Y disminuir la intensidad de la luz puede ayudar? Exactamente. Exactamente. Entonces, claro que tenemos... Si tú te fijas, por ejemplo, el auge de las ópticas que hay en el país funcionan como las farmacias. En cada equina probablemente una. Y entonces, eso quiere decir que hay una demanda. El único problema que nosotros tenemos en el país es precisamente que no tenemos una escuela que forme licenciados en optometría. Ok. Y quisiera preguntar a propósito de eso y que las nuevas tecnologías son muy de los muchachos jóvenes, ¿el rango de edad en que la gente necesita lentes ahora ha disminuido? Claro que sí. Desde niños. Desde niños. Tú ves ya niños que utilizan lentes porque tienen problemas con la visión. Y los adultos ya son problemas normales del envejecimiento. que comienza a no poder ver de cerca y comienza a echarse los objetos hacia lejos para poderlo ver. Entonces, esos son precisamente de los problemas que se corrigen con un lente. Y ahí viene el campo de la optometría. Sí. Profesor, como esto se ha convertido en un tema de salud pública, porque ver es parte de la necesidad de existir, yo pienso que el tema se ha dejado solo a la comercialización. El tema de tener lentes. Ajá. ¿Hasta qué punto, en la medida en que vemos avanzar este problema, debe también intervenir el Estado en la facilitación de productos a precios más bajos, como ocurre con una aspirina? De repente ya la gente puede tener una aspirina en cinco pesos, o quién sabe, en qué precio aún más bajo. La puede tener hasta de cortesía por alguna institución. No ocurre lo mismo con un lente, que se ha convertido, repito, en una necesidad. Mira, yo creo que a partir de que nosotros lanzamos ahora la licenciatura en optometría, vamos a tener mejor conocimiento al respecto. Porque muchas veces tú tienes un problema visual y simple y llanamente vas a ver si necesitas un lente. Pero se necesita que hagas una consulta oftalmológica periódica. Así mismo como una mujer va y se examina la mama, previniendo un cáncer de mama, así mismo también hay que examinarse la vista. Y, claro, el oftalmólogo es una parte importante. Lo que pasa es que lo que se ve en la calle es que tú usas un lente. Pero qué lente usas y por qué usas el lente. Realmente nosotros ahora mismo, hoy, en el día de hoy, estamos lanzando un operativo médico en Herrera, donde está la Escuela de Medicina, y estamos contando con el apoyo de Salud Pública y estamos contando con el apoyo del área social de la Presidencia de la República. En ese operativo se van a hacer exámenes gratis de la vista hoy, se van a entregar las lentillas al que la necesite gratis también, y el que necesite un lente también se lo van a hacer y en día a día se le va a entregar gratuitamente. 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 Pero esa es un notición, profesor. No, no solamente eso. En ese operativo, ¿qué más tenemos? Nosotros vamos con una brigada de estudiantes entrenado por el área 7 de salud a peinar, como decimos, todo el área circundante a Uteza para fines de descacharramiento y abatización. Es decir, vamos a eliminar todos los cacharros que colectan agua, vamos a poner la herbicida en los lugares donde ellos colectan su agua, y vamos a instruir con conferencias sobre cómo prevenir dengue y cualquier otra enfermedad transnacional. O sea, todo eso lo tiene Herrera hoy gratuito, gracias a Uteza. Nosotros, tratando de que la universidad vaya a la comunidad, es una visión del canciller Don Príamos Rodríguez, que es el gestor de lo que es Uteza, y la licenciada María Elena Cruz, que es la rectora del recinto de Santo Domingo. Pues es muy buena manera de hacerse notar, ojalá todas las empresas quisieran hacerse notar así, ayudando, comprometiéndose con la comunidad. Realmente. Y quiero preguntar, como usted es jefe de enseñanza del hospital Moscoso Pueyo, el país recientemente ha vivido una crisis. Han sido acusados los médicos pasantes de burlar los procesos. Y entonces ahí uno llega a especular de si la formación realmente está siendo suficiente, si el método está siendo el adecuado. ¿Qué puede provocar que un médico a final de su grado tenga que burlar el demostrar que sabe, demostrar que aprendió? Todo esto, ¿qué le provoca a usted que está ahí, metido dentro de esa realidad, cuando ve las denuncias? Mira, no se puede decir a 100% esto es cierto, 100% esto es falso. Puede haber de todo, ¿eh? Como dicen, hay de todo en la viña del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes estudiantes que egresan como médicos y que no tienen donde trabajar. La vía para que un médico general se instale dentro de un servicio como especialista es a través de un examen de residencias médicas y, por ejemplo, en este concurso que acaba de recién pasar, se examinaron más de 5.000 estudiantes para unas 300 plazas. Entonces ya tú ves cómo parece que la lucha es tan enconada que se andan buscando subterfugio para poder lograr una plaza. Pero, de lo que se está hablando hoy en día con respecto a alteraciones, son los que ya se hicieron especialistas y van a una subespecialidad. Sí, sí. Bueno, eso tampoco está claro porque se han denunciado que 500 alteraciones, otros dicen que no, que nada más son dos y el proceso está en investigación porque lo que se dice es... Dice el colegio médico que está investigando exactamente ocho casos, lo que ya no son los dos insignificantes por llamarles de alguna manera que se decían en principio. Y rápidamente le pregunto, ¿es cierto que ustedes adentro saben eso? No, 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 realmente no. Porque, mira, detectar que una persona... Lo que se está hablando aquí es de plagio. ¿Qué es lo que es un plagio? Yo escribo algo, tú lo encuentras en una revista y entonces coge eso que yo escribí y le pones tu nombre y dice que lo escribiste tú. Es un plagio. Entonces, ¿cómo se detecta esto? Si hay un mecanismo o una sospecha y o alguien vio que yo había escrito eso primero, entonces sí, dicen, pero bueno, acá yo había visto este trabajo o esto se parece a otro. ¿Cuánta coincidencia tiene? Y entonces se dice, sí, aquí hay un plagio. O sea que para detectarlo tiene uno que estarlo buscando o alguien haber visto que sí hay un trabajo que se parece al otro. Pues efectivamente es muy fácil plagiar entonces. Claro, claro. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la gente de Herrera atenta a lo que puede aprovechar para este día porque es una muy buena noticia. Vamos a la pausa. Gracias.